Recomiendo como buen rioambeño, chimboracense y quimiano que visiten el Ecuador, que visiten al levado más alto, el punto más cercano al sol, el chimborazo, es más alto inclusive que el Everest, así es que les recomendamos, hay platos típicos como el hornado por ejemplo que es exquisito, así es que les queremos invitar para que desde el parlamento andino los ciudadanos de todos nuestros países visiten estos lugares que son paradisíacos, la región andina es tan hermosa que nos faltaría años de vida para poder visitar todo lo extraordinario que nos ofrece, así es que les esperamos.